Este viernes, 19 de enero, se llevará a cabo un enfrentamiento histórico entre la selección de El Salvador y el Inter Miami, encabezado por figuras mundiales como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets. El Estadio Cuscatlán se encuentra en un frenesí de actividades, para asegurar que el encuentro sea verdaderamente inolvidable. Los trabajadores se encuentran instalando las nuevas vallas LED que adornarán el perímetro de juego, añadiendo un toque moderno y vibrante a la experiencia del espectador. Además, se están remodelando los banquillos de suplentes y los camerinos. El Coloso de Montserrat ha experimentado en los últimos meses una serie de remodelaciones integrales, abarcando desde el terreno de juego hasta las graderías. La iluminación también ha sido mejorada para resaltar cada detalle del enfrentamiento y se ha inaugurado un exclusivo bar en la zona de platea y tribuna para elevar aún más la experiencia del aficionado. Finalmente y como se venía anticipando, la remodelación del Estadio Nacional Chelato-Uclés va más allá que las mejoras en el campo de juego. Actualmente, y luego de los reportes por mal estado, también se realizan trabajos en las 12 columnas y el muro, ubicados en la gradería Sol Centro del Estadio. Los empleados están realizando diferentes actividades de demolición y el retiro de las graderías será momentáneo, para así poder cambiar las vigas afectadas que sostienen dichas gradas. Se estima que el tiempo estipulado que se tiene para esta reconstrucción sea de nueve meses. Desde el año 1981, que en el Coloso Capitalino no se realizan mejoras importantes o refuerzos estructurales, pero finalmente ocurrirá en este 2024. El estadio que por tantos años albergó los juegos de los Tiburones Rojos, pinta para quedar espectacular. La expectativa es tal, que ya se filtraron las primeras imágenes de cómo quedaría el histórico recinto. El mismo, pasará a contar con un aforo de 24.418 aficionados, y las fotografías fueron compartidas por el director de espacios educativos del gobierno de Veracruz. Se espera que las obras culminen a finales del 2024.